Toma pa' que respete, baila reggaeton, dale luce, dale luce, ve dile a tu amiga que con esto es suficiente Prepárense, párense para comenzar con la música de los negritos del momento Prepárense, párense para comenzar con la música de los negritos del momento So mami, con la mano arriba te enciendo el party Sube la mano arriba y yo te enciendo el party Prepárense, párense, párense, párense So mami Prepárense, párense, párense So mami Prepárense, párense, párense So mami Prepárense, párense, párense So mami Pégate de espalda pa' que sienta como crece Bájate pasito pa' que vea como se siente Ve y dile a tu amiga que con esto es suficiente Cuéntale al corillo que te queda permanente Y mi gente, vamo' a darle a to' la que se luzca Vamo' a darle a flama Se apaga o buduca Vamo' a darle a fuego A to' la que se luzca Vamo' a darle a flama Se apaga o buduca Se bruca y se luce Apágale la luce Tírela en al medio Sabe cómo ella luce Se bruca y se luce Apágale la luce Tírela en al medio Sabe cómo ella luce Chica me seduce y me provoca Chequete cómo nuestra música explota tu nota Si tienes una potra Corre, ven, te busca de otra Si no tienes ninguna Entonces búscate a la loca Y me va Tócalela, tócalela, tócalela Tócalela, tócalela, tócalela Tócalela, tócalela, tócalela Tócalela, tócalela Tócalela, tócalela Toma, toma, toma pa' que respete La lechona, toma pa' que respete La tetona, toma pa' que respete Ay, bella cona, toma pa' que respete Mami, baila reggaetón hasta que se acabe el party Baila reggaetón hasta que se acabe el party Baila reggaetón hasta que se acabe el party Báilame reggaetón hasta que se acabe el party Nena, nena, lúcete, dale lúcete Nena, nena, lúcete, dale lúcete, dale, dale lúcete Dale nena lúcete Dale nena lúcete ¡Suscríbete al canal!